Gracias por mirar Tocoa Colón 504 Suscríbanse, denle me gusta y comente Buenas tardes de día sábado Aquí estamos en la carretera principal La cuatro carriles Tocoa Colón Y estamos acá en esta ferretería Donde hoy vamos a buscar por acá al hermano Daniel Que por acá el hermanito nos tiene información Al parecer va a llevar un material acá Que a través de una bendición lo está logrando Ya lo vimos, ya lo vimos por allá Por allá está el hermanito Daniel Hermano Daniel ¿Cómo está hombre? Gusto en saludarlo Feliz día sábado Feliz día sábado ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estamos? No pues bien, ¿y usted? No pues aquí saludándolo y Tengo entendido de que las noticias hoy son positivas Como siempre Como siempre, sí Sí, yo le llamaba porque El hermano José me dijo que Que cuando yo hiciera la compra Que le hice a usted para que Me tomara un video para Para así eso Para evidenciar que usted está haciendo En este caso uso del recurso Para la obra Sí, para la obra Sí Y confirmar que sí es verdad Que yo he comprado el material Dando fe entonces de ello Pues aquí estamos ya En este caso Ahorita lo acabo de pagar Pero no lo han sacado de la bodega Bueno vamos a Anda vehículo en que llevarlo O lo van a llevar ellos Lo van a ir a dejar ellos Ah bueno, perfecto Si lo van a dejar ellos Pero no me dijeron No me dijeron a qué hora No, entonces lo importante Es que acá Mostremos la factura La factura Sí, la factura Ah bueno Y que miremos qué es lo que adquirió Vámonos acá un poquito Hacia la sombra Esta es la Ferretería Donde el hermano Daniel Ha hecho la compra Y los materiales Esto es para la construcción de la casa A ver hermanito Sí, para la construcción de la casa Sí Sí, le agradezco al señor De que pues que Ha tenido un corazón noble El de ayudarme Y que el señor lo siga A ver diciendo cada día más Eh ¿Quién es el hermano Daniel? Eh Espérame con mi mano Aquí está la factura Esta es la factura A ver Diga ahí ¿Qué es lo que adquirió? Eh Pues el El alucín Me lo dieron un poco Abajo A como yo lo había pedido En otra En otra ferretería Recotizado Hay nueve láminas Sí Nueve láminas Y Y me salieron A este A A 3.888 Sí Entonces con el resto Que me sobró De lo que él me mandó Compré tres de cemento Y me Me suma a una cantidad De 4.458 Bueno Ahí está Sí Ahí está Eso es lo bonito Ahí está Ahí está la compra Sí Ahí está la compra Entonces Yo solo Nada más Para que usted viniera Tomar el video Correcto Y confirmar De que De que Fue positivo Lo que yo he hecho Para que él No vaya a tener Pues Bueno Aquí se vea Que usted es derecho Que directamente Si él manda Una ayuda Encaminada A que usted tenga Un provecho Para su vivienda Pues Ahí directamente Lo está haciendo ¿Verdad? En la inversión Para su vivienda Sí Así es Sí Porque Él me dijo Tras de que usted Agarre el dinero Cómpralo Porque después Uno lo gasta En otras cosas Digo Tiene razón Entonces En este caso Pues yo Lo retiré Un poco Tardecita Yo Porque había Bastante gente Y Pero La voluntad Yo De que Si Como a las once Y media Salí del banco Sí Entonces Yo ahorita Hice la compra Y Yo usted Tomo Los videos A la factura Que esta es la que habla Esta es la que habla Si esta es la factura Sí Esa es la que habla Bueno Ahí como está Ahí como está Aquí Así Así se mira Allá Cuando ya está Sí Correcto Ajá Míralo Usted ahí En la imagen Ahí está la imagen Mire Ajá Y si vamos acá abajo Ahí tenemos el total Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho Verdad Ahí está Ahí está Sí No Clarito Bueno En una de esas máquinas Va a salir ahí El material que ha comprado El hermano Daniel Este día Así es que siempre El agradecimiento Al hermano Gracias hermano Sí Por la bondad José Don José Sí Don José Pues Que el señor Siga bendiciendo más Pues Y que lo mantenga Alentado En su trabajo Para que Así pues Vamos a ver De una y otra forma En algún día Los conocemos Va en presencia Y vamos a tomar Una buena relación Con él Muy bien Entonces solo queda De que más al rato Lo veo en su casa Para ver ahí El material que ya Quizás Va a haber sido descargado ¿En cuánto tiempo Lo llevan? Le dijeron Pues no me dijeron No me dijeron Pero supuestamente Ya como De cuatro para allá Creo que sí Perfecto Sí Por ahí nos vemos Entonces hermano Bueno Sí Bueno Ha sido un placer Entonces Bendiciones Bueno Igualmente Ya estamos acá En la comunidad De Cayo Campo Y aquí estamos Frontal a la vivienda Donde el hermano Daniel Ya con el canto del gallo En el horario de la tarde Y con la puesta del sol Venimos entonces Para Corroborar La entrega Sí Sí vinieron hermano Buenas tardes Sí vinieron a dejarle El material entonces Sí Ahí está Ahí está el El alucín Sí Ahí está el alucín Sí Están esas nueve hojas Esas nueve láminas Doña María Buenas tardes Buenas tardes Bueno Entonces llega Llego entonces el material Sí No se llegó Sí Bueno Pues por la voluntad de Dios Pues ya está en casa Ya Ya donde lo necesitaba Yo tener pues Correcto Lo iba a entrar yo Pero le dije A mi mamá No va a venir el hermano Entrevistar A lo mejor Para que se mire más claro A lo mejor ahí Pues que esté mejor Ahí está Sí Que una imagen Habla más que mil palabras Así es Sí Ahí está Entonces Pues no Pues gracias al señor Pues Ya cumplía la misión Que se tenía planeado Pues para Ya el señor Pues el amigo Pues ya Está conforme Pues mirando ya el video Como él lo quería Correcto Entonces Así pues Estamos satisfechos Igualmente Pues Yo pues también Yo lo doy Gracias a él Por la voluntad que ha tenido El corazón Blando que ha tenido Y Pues así que el señor Lo bendiga Lo siga bendiciendo En el trabajo Diario Sí Excelente Bueno Hoy le mandaron saludos A unos amigos De por allá Dicen que Un grupo de catrachos Un grupo de porteños Díganle al hermano Daniel Dice que Si Dios lo permite Y Vamos a ver Dice Que hacemos ahí Con ese requinto Sí Sí Pues todos con otros amigos Otros amigos Entonces Allí No sé Verdad Pero todos están hablando Del requinto Todos están hablando Del requinto Pero Lo importante es De que Hay voluntad Que todavía no haya la acción Pues Eso es otra cosa Pero Si le doy Las saludes Porque Así tiene que ser De unos amigos Porteños Dice allá En Norteamérica Le mandan saludos Ah pues Saludos Yo también Entonces Allí Que La pasen Un poco Bien Y No pues Yo también Siempre Yo estoy Pendiente Con los amigos Allí Y Porque Vale Más Dice Cien amigos Que cien lempiras Porque El dinero Ahorita Pues Digamos Que No vale Pues Ahorita Lo tenemos Y No lo tenemos Y La amistad Pues Sigue Permanece Sí Permanece No pues Ahí Hay que Esperar Entonces Como David Esperó En Jehová Verdad Sí A ver La bendición Ahí Sí Sí Porque Hermano Si Me hace falta El requinto Sí Yo sé Porque La verdad Es que Uno así Desarrolla La alabanza Y Y así Yo pues Yo buscaría Un compañero ¿Me entiendes? Un compañero Claro Para yo seguir Alabándole al Señor Correcto Sí Entonces Pues Tengo la fe Entonces Claro que sí Tengo la fe Y la esperanza Y la esperanza Sí Así es Que por los amigos Uno pues Llega uno A Pues A levantarse Y Y después de eso Pues El Señor mueve Los corazones Claro que sí 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 Porque uno no da un paso Aquí dicen Si el Señor No lo permite Porque Sí A veces que uno pone Las cosas Y entonces Ya Dios las tiene Planeadas Como las va a hacer Él Y hay que hacer La voluntad De Él Si se puede Y si no Pues igualmente Pues La gloria es para el Señor Correcto Doña Mari La veo que también está por ahí Venga para acá Doña Mari Venga también De palabras Porque sin lugar a dudas Que usted también Siente que estos logros Son familiares ¿Verdad? Sí Sí Cuando su hijo En este caso Tiene bendición Usted siente que esa bendición También a usted le llega Cómo no Yo me alegro Porque Pues él así como Se encuentra aquí Solo No más que solo Esperando del Señor Y gracias a Dios Que Dios no desampara a nadie Donde no esperaba Le cayó esa bendición Y yo me alegro Porque Ya él va a aumentar En su cuartito Ya Ya va a tener Su cuarto seguro De que De que solo con la ayuda Del Señor Es que puede trabajar Él y toda persona Entonces yo Me siento agradecida Con Dios Con Dios Y con los amigos A pesar que no los conocemos Pero Dice la palabra de Dios Que todos somos hermanos Porque Tenemos un padre Que aquel Pues mira para abajo Y él no Él no distingue Aquel Los quiere Igual Entonces Yo me siento agradecida Con los hermanos Que han compartido Con mi hijo Sí Bueno muy bien Doña Mari Es la mamá De nuestro hermano Daniel Así es Hoy le Bueno ayer Platiqué con el hermano José El hombre del requinto También de la guitarra Sí una guitarra Y pues también Está con la inquietud De conocerlo Para ver Cuando alaban Unas alabanzas juntos Y también Están pendientes Los hermanos De la comunidad internacional De también verlos cantar juntos A ver cuándo se da ahí ¿Verdad? Sí Correcto Sí Muy bien Entonces Con esto pues acá Les decimos Misión cumplida Y ya el hermano Daniel Tiene acá en su poder El material Por adentro está el cemento ¿Verdad mano? Sí Por adentro está ahí La Vamos a mostrarle ahí Ahí están las bolsitas De cemento Mire que el hermano Daniel Adquirió también Así es que Para que las cosas Sean transparentes Y el hermano por acá Pues siempre mire Aprovecha sus recursos Lo que él percibe A la semana Y va invirtiendo siempre Mire ahí están los bloquecitos Son como provisión para él Son como provisión Para él seguir adelante Con la obra De su casita Que es para él En estos momentos Una de las prioridades Que tiene Por hacer Bueno Así es Amén Amén Con la fe en el señor Pues Digo a mi mami Y a mis amigos En todo este año Pues Digo mi mamá En todo este año Tengo que terminar Este cuartito Sí Entonces no termino Porque Empecé Hace poco Pues El arranque Ya que se mira Pues usted mira Que ya se mira Con la línea Arriba Verdad Sí Había tierra ahí Y ya Y ya Ha ido Como dice el hermano Por panelitos ¿Cómo le dice usted? Pastillas Por pastillas Por pastillas Va por pastillas Va por pastillas Él tirando el cemento Ahí Y este cemento Dice hermano Que solamente Para que no esté Sucio Porque en el futuro Dice que va Hacer un relleno Sí Yo pues El nivel De la línea De que tengo El piso Ya terminado Va a hacer A la línea Aquella Entonces me levantan Como cuatro más Entonces quedaría abajo Entonces estoy haciendo Provisional Para después Jolo picarlo Y terminar de rellenar Y tirarle El otro firme Sí Que es para Arreglarlo ya Para el futuro Que ya quede Lo que va a quedar Estable Sí Sin moverlo Este jolo Para que no esté La tierra así Suelta Pues el polvo Que se deshace Cuando uno anda parando Entonces ya así Jolo Lo hago delgado Para después Que no me cueste Quebrarlo Y terminarlo De Sí Y afirmar Bueno Muy bien Entonces Les decimos Muchas gracias Verdad Muchas gracias Por confiar Entonces también En este Medio Que es como El que garantiza También Y da transparencia Fe y transparencia De lo que se hace Por acá Tanto En la parte personal Como la de nuestros amigos En los que estamos Ahorita Pues haciendo equipo Por acá Verdad En la gran hermandad Hermandad Sí No pues sí Hay que hacer equipo Porque Así como De donde trata Sí Como se dice Que una sola Colondrina Dice No hace verano Así es Tiene que ser Ya Unido Sí Entonces Pues con la fe En el Señor Vamos a Triunfar Y vamos a Siempre Y vamos a Seguir Esperando A ver Si nos ponemos De acuerdo Para cantar Al Señor Con el Señor Aquel Claro que sí Claro que sí Muy bien Gracias por mirar Tocó a Colón 504 Suscríbanse Denle me gusta Y comenten Tocó a Colón 504 Tocó a Colón 504 Sí Tocó a Colón 504 Tocó a Colón 504